Estaba solo En la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo Algo de sed Pidió monedas Amigos de Bolivar TV, nos encontramos en la sesión De fotos del club, todas las imágenes lo encuentran Aquí en Bolivar TV Las dos primeras Fueron tres Le dieron algo De fumar Y todo comenzó El mundo gira Sin compasión Me encuentro con Diego Loaiz Encargado de las fotos del club, bienvenido Gracias Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? Vamos a sacar la foto oficial de la temporada Apertura 13-14 ¿Qué estás preparando? Cuéntanos un poco Estamos preparando El encuadre donde van a entrar Los muchachos que van a quedar Inmortalizados de esta temporada Walter, ¿cómo te sientes con esta sesión de fotos? Bien, bien Creo que Es algo muy bonito para el grupo Así que Todos estamos uniformados Va a salir bien A tus admiradoras Te van a tener en plano Y bueno En todas las habitaciones de las chicas Vas a estar ahí No, no Creo que Yo soy el primero que me voy a comprar esta foto Así que Para tener un recuerdo Esperemos que El equipo campeón Del equipo 19 ¿Cómo se sienten para la recta final del campeonato? Muy bien, muy bien Con ganas de Primeramente sumar en Oruro Que eso es lo primordial Así que esperemos sumarle a tres Y poder Venir felices ese día Algo de ser Pidió monedas Y se fue Escuchemos El rock and roll Me gusta mucho Como es Mi sangre corre Sin parar Me equivoqué otra vez Sigue girando Sigue girando Sigue girando Con el rock and roll Girando Sigue girando ¿Qué tal la sesión de fotos? Bien, bien Bueno Siempre queda patente para quedar el recuerdo De lo que es la plantilla de esta temporada En este caso la apertura Y bueno, pues Nada más Lo que suelen ser la mayoría de los clubes ¿Cuáles son tus expectativas con la recta final del campeonato? Bueno, pues seguiremos Trabajando de la manera más humilde Para darle a A todos los bolivaristas Una gran alegría con el tema Con el campeonato Con la apertura Ojalá sea así Estamos en el buen camino Ahora tenemos tres finales por delante Y bueno Ojalá se consiga ¿Mensaje a los hinchas? Bueno Que nos sigan apoyando Sabemos que Nos quedan tres partidos Para lograr el objetivo Pero todavía nada está dicho Pero tienen que ir a apoyarnos Y bueno Eso nos alegra mucho más Gracias Ya queremos verte jugar Bueno amigos Ya vieron la sesión de fotos Y ahora los chicos se preparan para entrenar No se pierdan todos los detalles De esta recta final del campeonato Lo encuentran aquí En Bolívar TV No se pierdan todos los detalles No se pierdan todos los detalles No se pierdan todos los detalles Gracias por ver el video.